Muy bien, el día de hoy me encuentro con la licenciada Sandra Ortega, que es la coordinadora del Centro de Vinculación con Exalumnos. El día de hoy es una conferencia sobre economía y es específicamente para los exalumnos. ¿Nos puedes comentar sobre esto? Gracias. Sí, tenemos al licenciado Miguel Ángel Hernández el día de hoy con nosotros, orgulloso egresado de la UR. Nos acompaña con un tema muy interesante que es oportunidades dentro del área financiera y tenemos el orgullo de tenerlo el día de hoy porque es director regional de un grupo financiero muy importante aquí en Nuevo León y en México. ¿Cómo se da el contacto y cómo se hace la invitación para que él venga a platicar sobre este tema? Bueno, hemos estado convocando a los exalumnos a que regresen a su casa, de hecho hacemos la invitación, todos aquellos exalumnos que tienen mucho tiempo de no pisar la Universidad Regio Montana, los invitamos, tenemos nuevos espacios de aprendizaje, hay mucha gente que no ha visto todos los cambios que tenemos, no solo físicos, sino también en el nuevo modelo educativo, los invitamos a que nos acompañen, a que visiten nuestras instalaciones y que regresen de nuevo a su casa. ¿Cómo adoptan el tema los exalumnos que vinieron a esta conferencia? Bueno, todos están buscando algo relacionado con el entorno económico o están en el medio económico, principalmente es gente que trabaja en esas áreas y que les interesa el tema y como él es un experto en esta área, tuvieron oportunidad de acompañarnos el día de hoy, se les hizo la invitación a través de nuestro boletín que les llega a todos los exalumnos registrados, el que no esté registrado puede registrarse en la página, es muy, muy, muy sencillo, le piden además su correo electrónico, un teléfono para actualización y su nombre completo. En la página exalumnos.ur.mx, ahí pueden darse de alta, empiezan a recibir este tipo de noticias y nos pueden acompañar a los temas que más les interesan. Así como tenemos el día de hoy esta conferencia, ha habido otras pláticas y otros eventos con otro enfoque en el cual alguno seguramente va a ser de su interés. ¿Qué otros proyectos tiene exalumnos ahorita? Hemos estado haciendo reuniones por carrera y vamos a tener también reuniones de generación. Hemos tenido ya, por ejemplo, del área de administración, del área de diseño, alguna del área de ingeniería, lo estamos haciendo en coordinación con la gente de los directores de carrera y ha habido también algunos aniversarios, por ejemplo, de 30 o de 35 años de haberse graduado, vamos a estar festejándolos próximamente. ¿Algo que deseas agregar? Pues los esperamos de regreso en su casa y, por favor, cualquier duda o comentario a exalumnos.ur.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!